He quedado sin un rumbo y sin señal Muchas veces sin creer que eres capaz De sacarme de donde yo me metí Y ahora veo que así yo te compro Camino mío palestino, lejé la maleta y me atreví Lo viejo no viene conmigo, estoy listo pa' irme tras de ti Tengo boleto pa' irme rumbo a la vida que tú me prometiste No existe nada que va a impedir Todo lo que yo te escuché decir Voy sin escalas hacia ti Voy sin escalas hacia ti Me monté en el vuelo, vamos pa'l cielo Veo por la ventana que se quedó el miedo Y voy pa' mi destino sin regreso En la maleta estaba sobrepeso Me regalaste el ticket, te indiqué Pa' dónde es que voy y yo te sigo así, te iré No dejaré perder este momento Voy sin escalas para nuestro encuentro Y yo viajaré tranquilo Mientras disfruto Para llegar al destino Tengo boleto pa' irme rumbo a la vida que tú me prometiste No existe nada que va a impedir Todo lo que yo te escuché decir Voy sin escalas hacia ti Voy sin escalas hacia ti Y, 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 y Tengo boleto Tú me lo diste porque llegó mi momento Pues sin atraso, mira que yo voy directo Estoy seguro que nací yo para eso Yeah Mote los planes Para irme donde sea que tú andes Yo me voy pa' donde sea que me llames Estoy seguro de eso pase lo que pase Yeah Y vamos pa'lante Que tú eres la clave Tú eres mi clave Si tú eres la puerta También tú la llave Y vamos pa'lante Que tú eres la clave Si tú eres la puerta También tú la llave Tengo boleto pa' irme Rumbo a la vida que tú me prometiste No existe nada que va a impedir Todo lo que yo te escuché decir Voy sin escalas hacia ti Y, y, y Voy sin escalas hacia ti Y, y, y Samuel Teo y si te quedo bien duro Samash Yoni Rexy Oh, no, no Oh, no, 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 no Gracias.